Hola, buenas, soy Hotthief, bienvenidos a otro screencast más de la serie de disparos. Vamos a tocar el tema pendiente que dejamos en el screencast anterior, que es el tema de la munición. Vamos a hacer munición, vamos a hacer un GUI que nos marque la munición que tenemos y vamos a actualizar los scripts para que soporten, bueno, que las armas tengan balas y demás, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ello. Lo primero, evidentemente, que vamos a necesitar en las armas va a ser que contemplen aquí cada arma que pueda tener su munición, ¿vale? Que es lo básico, que tenga una munición total y la munición actual que tenemos. Así que sin más, me salen mensajes, es porque tengo una tarjeta gráfica que es una castaña y me da dando siempre los mismos mensajes de que no llega al ordenador. Bueno, vamos a ello. Vamos a crear dos variables nuevas que van a ser munición total y munición actual, ¿vale? Munición total, que van a ser de tipo entero. Las balas no tienen decimales, o hay una o no hay una. Y munición actual. Quiero decir, no hay una coma dos balas, ¿vale? O sea, eso no es posible. Entonces, bueno, la munición total por ahora vamos a poner 100 y la munición actual vamos a dejarlo en 10 de momento, ¿vale? Por ejemplo, por poner algo, ¿eh? Luego esto se tiene que actualizar. Cuando cargamos el arma vamos a hacer que la munición actual en principio sea la que tiene la total, que sea 100. Que venga lea el arma cargada cada vez que cogemos una, ¿vale? Y al disparar que se vaya decrementando. Vale, pues eso lo tenemos. Eso por un lado ya está. Ahora tenemos que hacer que, bueno, primero un GUI para que controle esa munición y luego en los disparos, en nuestro script de disparos en el FistPersonController, aquí tendremos que tratar al disparar que vaya bajando esa munición. Y que se vaya dibujando el GUI que vayamos a hacer. Así que vamos a ello. Primero vamos a crear un GUI Text. Voy a hacerlo con Text. Podríamos usar una barra, ¿vale? Para hacerlo. Si queréis hacerlo con una barra, ya sabéis cómo se hacen. Si habéis visto mis Screencasts, estas barras que se decrementan, sencillamente tendréis que usar eso, ¿vale? Directamente. Y a esto le vamos a poner por ahora 100. Lo vamos a poner en el layer de GUI para que se dibuje. Y lo vamos a mover. Rotar, ¿no? Se me ha ido el layer, ¿vale? Vamos a moverlo. Hombre, no tiene demasiado tamaño. Es por la fuente, ¿vale? Se puede cambiar la fuente. Se le puede poner una fuente un poco más grande. Pero bueno, para nuestros propósitos nos valdrá. Y le vamos a arrastrarlo al GUI, ¿vale? Y a esto le tendremos que cambiar el nombre. Le vamos a poner GUI Munición. Munición. Vale, lo guardamos. Y ya lo tenemos todo preparado. Ahora es cuestión de empezar a cambiar el script. El script de disparo. Bueno, está claro que vamos a necesitar primero apuntar a la GUI Munición. Es decir, necesitamos una variable que va a ser... A ver si pincho bien... Que va a ser GUI Munición. Que va a ser un GUI Text. ¿Vale? Esa es bastante evidente, ¿no? Vale. Y ahora necesitamos empezar a actualizar todo esto. Actualizar todo esto para que escriba la munición que tiene cada arma directamente. Entonces, una cosa está clara y es que en las armas, en nuestra GUI Munición, punto Text, ¿vale? Vamos a necesitar coger de PropArmas, que es donde está nuestro armas estado. Vamos a necesitar de PropArmas la munición actual. ¿Vale? Munición actual. Eso es lo que queremos que escriba. Y esto para que lo escriba... Esto ahora mismo es un número, es un entero, así que tenemos que pasarlo a String para que lo escriba como texto. Y ya está. Con esto bastaría. Es decir, estamos calculando aquí... Estamos capturando, perdón, el componente de armas estado cada vez que pulsamos una tecla. Así que PropArmas se va actualizando y estamos dibujando la textura de nuestra arma y ahora estamos actualizando la munición. Así que esto sabemos que va a tener que ir en nuestras tres armas cuando pulsamos en una de ellas. Vale, hasta ya hemos llegado. Pero cuando esto se inicia, también vamos a necesitar escribirlo. ¿Vale? Está claro, ¿no? Cuando se inicia vamos a necesitar escribirlo. Bueno, otra cosa que podríamos hacer sería... Actualizar las armas, por ejemplo. Es decir, cuando entramos la primera vez, que la munición total que tiene el arma se pase a la munición actual. Es decir, que se carguen la primera vez, por ejemplo. ¿Vale? Es una cosa que sí podemos intentar hacer. Entonces, vamos a ello. También podríamos hacer lo mismo la primera vez que hacemos el GUI texture de las armas anteriores. La primera vez que se inicia que el GUI texture se actualice con el primer arma la primera vez. Por si acaso, no va a ser que el primer arma no sea el cero. Y ahora vamos a recorrer nuestro array de armas para coger el script de armas y actualizar la munición actual para ponerle la munición total. Podría no ser necesario, pero bueno, vamos a hacerlo más que nada para que veáis también cómo se hacen estas cosas. Entonces vamos a hacer aquí... Vamos a crear un nuevo I de tipo entero. Lo asignamos a cero. Y cuando I, mientras I sea menor que nuestro array de armas y su longitud, vamos incrementando I. Para I que es igual a cero, mientras I sea menor que la longitud de las armas, I más más. Y este I más más es I es igual a I más uno, ¿vale? Entonces aquí vamos a tener que hacer, coger nuestro script de armas, vamos a llamarle armas script. Armas script que vamos a tener que hacer, coger el getComponent de armas, ¿vale? Este armas script es del tipo de armas estado, es esto, ¿vale? Un espacio y un espacio, y esto va a ser igual que... bueno, vamos a ponerlo así. Nos copiamos todo esto, que es mucho más fácil. Entonces va a ser de armas, número de arma, no, sino que esto va a ser I, porque estamos dentro de un for, ¿vale? Y ahora aquí dentro tenemos que hacer, esto tiene un espacio de más, que de armas script, la munición actual, nos copiamos y lo pegamos, punto munición actual, le asigno armas script munición total. Así, cuando esto arranca la primera vez, la munición actual y total de las armas va a estar siempre igual, que va a ser la que tiene de total, ¿vale? Esto arranca, actualiza el GUI texture de nuestro dibujo, recorre todas las armas para actualizar la munición actual por la total, y dibuja, sí, bueno, dibuja el número de... el número de balas que tenemos ahora en munición actual, que la primera vez va a ser igual que el total, va a ser lo que nosotros pongamos, ahora mismo aquí pone 100, ¿vale? Y luego cada vez que pulsamos, simplemente escribimos la munición actual. Y ya está, yo creo que con eso bastaría. Nos da un error por aquí, en el 15, vamos a ponerle las líneas, en el 15, armas script... Ah, aquí falta munición, munición total, ¿vale? Y en principio con eso estaría... vamos a probarlo. Bueno, habrá que arrastrar aquí nuestro GUI munición, claro, nuestro GUI text, para que tenga donde escribir, ¿vale? Y vamos a probar. Vale, pues no lo hace. Ah, bueno, claro, no lo hace porque no estamos decrementando nada, ¿vale? Al disparar tenemos que decrementar. ¡Qué remedio! O sea que aquí tenemos que hacer que en proparmas... En proparmas munición... ...actual se vaya decrementando... ...y tenemos que volverlo a escribir, claro, tenemos que ir actualizando esto, ¿vale? Esto lo que hace sería... Vamos a ver qué ponemos aquí. Esto lo que hace sería decrementar la munición... Decremento la munición... Decremento la munición y la escribo... Y esto de aquí abajo lo que hace es crear el disparo. Crear el disparo, ¿vale? Y ahora sí, ahora sí funcionará. Vale, las armas van bajando en la pistola. Vamos a cambiar de arma. Y la segunda está a 100 también. Ahora está a 95. Vamos a poner la tercera, la vamos a dar dos veces. Si ahora pulso la 1, debería darme las armas de la primera arma, 85. Si pulso la 2, 95. Y si pulso la 3, 98, creo que son, ¿no? Sí. Luego funciona. Tenemos nuestra munición perfectamente funcionando, ¿vale? Ya sabemos el número de qué arma estamos usando y cuánta munición nos queda a medida que vamos disparando. Luego lo que habría que hacer es poner por ahí unas cápsulas para coger más balas y ese tipo de cosas. Pero bueno, eso es fácil. Eso es crear el modelo 3D, ponerle un trigger y cuando se entra dentro del trigger, aumentar la munición actual del arma que corresponda, ¿vale? De la munición. Pero bueno, ya lo haremos, ya lo haremos, ¿vale? Sin más, ya veis que poco a poco va creciendo esto. Se va haciendo un poquito más complicado porque, claro, de lo básico que empezamos en un principio, en los primeros screencasts, ya veis que poco a poco el script del disparo va creciendo, por ejemplo, ¿vale? A lo tonto, a lo bobo, pero va creciendo. Pero bueno, es lo que hay. Las cosas son así a la hora de programar. Sin más, espero que os haya gustado. Un saludo y hasta el próximo screencast. Hasta adiós.